bienvenidos a la clase número 2 ahora toca hablar sobre los colores y la teoría de los colores donde vamos a platicar que los colores no existen y esto no me lo he inventado yo simplemente que la BBC también tiene un estudio sobre esto en el 2011 donde revela que los colores no existen es simplemente que cada persona percibe los colores de formas diferentes incluso los animales se tiene un estudio donde ellos perciben los colores de alguna forma en la que ven colores grises y negros y esto va a ir dependiendo de muchas cosas así que ustedes pueden ir investigando en la bbc.com pero también tengo que dar una respuesta entonces qué son los colores o qué son los colores que nosotros percibimos o cómo podemos distinguir los colores en photoshop básicamente los colores en photoshop son códigos pero profesionalmente se tiene que mencionar que los colores no existen si por ejemplo paso para acá en el primer cuadro que tengo acá doy doble clip me salta esta ventana donde yo acá abajo me sale el negro a un principio pero si doy un clip por acá me salta acá un color como rojizo acá un poco más intenso pero lo que podemos ver acá abajo es que los códigos van cambiando por ejemplo vean cambio cambio voy a colocar un azul acá y esta agujas puede ir cambiando desde abajo hacia arriba y la tonalidad va cambiando pero vean los códigos acá van cambiando por eso el pantone cuando vamos a comprar nosotros pintura nos piden los códigos así que son los códigos en sí los colores en photoshop en esta ocasión voy a colocar acá a este botón que se llama rellenos un clic izquierdo y acaba de decir color uniforme degradado y motivo estos tres nos funcionan bastante bien para colocar acá un color de fondo así que a continuación voy a cambiar totalmente todo este color repito vamos acá a rellenos de izquierdo digo color uniforme y vean suelta el cuadro de color o selector de color y poder elegiendo el color que yo quiera por ejemplo vean cómo va cambiando si yo muevo la aguja esto que estamos seleccionando es un color uniforme que significa un color uniforme que solo tiene un solo código y ahí está va cambiando el color si ustedes quieren tener el mismo color por ejemplo de morado tendrían que copiar ustedes esto acá el C02DC9 estos códigos tienen que copiar para que tengan el mismo morado que yo estoy viendo le digo ok y acá está doy doble clic acá y puedo escribir color uniforme y aquí lo tengo también tenemos que recordar que abajo de este color uniforme hay una hoja blanca así que también cuando nosotros elijamos el color uniforme nos deja una máscara de capa recordemos que la máscara de capa se pinta en negro y blanco que pasa que si selecciono acá donde está el color y digo la herramienta borrador me sale acá denegado no puedo borrar sin embargo si doy clic justo acá vean si ya me sale el borrador voy a hacerlo crecer un poco más y puedo empezar a borrar pero como con que con blanco de frente así que vamos a hacer el cambio acá blanco de frente ya puedo borrar que es lo que está apareciendo el color de abajo vean el color blanco voy a apretar control z coloquemos otro color uniforme encima de este vamos a rellenos un clic izquierdo color uniforme y voy a colocar un rojo voy a decir acá ok y ahora si yo selecciono la máscara de capa de acá voy a colocar aquí color uniforme si yo me coloco ahora en la máscara de capa me voy a herramienta borrador y empiezo a borrar acá con blanco de frente qué color va a aparecer claramente tiene que aparecer el morado porque es el que está abajo de él veamos si es cierto ahí está aparece el siguiente color pero ahora si selecciono yo esta máscara de capa junto con este color y justo borro en esta zona qué color va a aparecer el blanco porque es el que le sigue podemos ir viendo también que puedo opacar esta zona por ejemplo si este color rojo yo quiero que se vea un poco más el morado puedo ir acá a opacidad y bajo la intensidad y los dos colores se van a ir mezclando lo mismo pasaría si coloco un color uniforme negro vean el color negro ahorita es el que predomina porque está hasta arriba pero qué tal si yo le digo bajar opacidad vean ya empieza a aparecer un color ocre y puedo hacer un cambio también vean ahora si yo acá bajo totalmente la opacidad el morado claro va apareciendo porque le va quitando la opacidad a lo negro y si lo negro llega al 100% de su opacidad claramente todo el negro uniforme se va a rellenar entonces acá también nosotros hay que mencionar que desde este cuadro yo lo puedo reeditar el color doy doble clic junto acá y acá puedo cambiar sus códigos por ejemplo puedo colocar este código por ejemplo voy a colocar este código le digo ok y ahí está ya cambió el código y así sucesivamente puedo hacer con lo demás ahora esta es la teoría del color que nos dice que los colores no existen sino que son códigos ahora pasemos a un ejercicio el cual ustedes me van a entregar a través de width transfer y también quiero mencionar lo siguiente de que si por ejemplo yo tengo un color acá por ejemplo coloquemos un morado y yo me voy ahorita a google yo coloco esta palabra overlay y coloco fuego si yo coloco la palabra overlay y después fuego me va a aparecer esto en internet vean por ejemplo voy a seleccionar este vean este le digo clic derecho copiar me voy a photoshop y acá le voy a dar control v ahí está vamos a escalarlo un poco doy a enter y si yo quisiera que solo se vean las flamas de fuego incluso lo voy a hacer que sea hasta acá si yo quisiera que solo se vean las flamas de fuego y lo morado solo selecciono acá esta capa que lo vamos a colocar fuego me voy siempre a la zona de fusiones me voy acá al filtro y le digo vean aclarar o trama cualquiera de estas vean ahí está ya tenemos el fuego acá si lo queremos más intenso o de otra zona de color vean acá cuando le digo luminosidad cambia el fuego y adopta el color que tengo acá por ejemplo si ahora voy a darle doble clic acá y bajo acá vean como los colores se van afectando este es un claro efecto especial como pasó todo esto vean tengo un relleno de color tengo un overlay donde coloque acá donde dice luminosidad así es como debe pasar pero si de luminosidad empiezo a cambiarlo a otro vean se pueden crear otros efectos ahora esto que estoy colocando acá se llama overlay vamos a eliminar este con basura acá izquierdo y ahora puedo también colocar overlay luces vean por ejemplo puedo colocar estas le llevo copiar me lo llevo para acá check y vamos a ir a zona de fusiones que es acá veamos que hace ahí está vean y si me voy a luminosidad ahí está vamos a ver vamos a cambiar ahí está estamos cambiando los círculos vean ahora vamos a hacer un ejercicio con los overlays y los colores uniformes vamos a hacer algo muy interesante ya con esta teoría la teoría de los colores de colores uniformes y con los overlay ahora vamos a ir a nuestra carpeta que he mandado por win transfer y vamos a incrustar estas imágenes archivo colocadamente incrustado vean mi carpeta clase 1 siempre la que yo les mandé porque hace falta colocar estas fotografías vamos a elegir el muro un muro molado que tenemos por ahí le vamos a incrustar y una vez que lo vayamos a incrustar lo vamos a estirar por ejemplo me voy acá a los cubos estiro completamente doy enter y ahora vamos a colocar el nombre le coloco muro y ojo con esto este ejercicio este ejercicio es el que me van a mandar a través de win transfer para seguir las clases y vamos a rasterizarlo clic derecho acá en la zona de capas esa es esta zona gris no esta imagen sino que esta zona gris clic derecho rasterizar archivo colocarmente incrustado me voy a esta imagen vean ahí está la vamos a escalar y escalo me voy para acá mover y check igual la vamos a colocar rasterizar le coloco el nombre nombre foto modelo esta imagen tiene una complejidad que a la hora de cortarlo van a ver lo que va a pasar de que forma la corto vamos a ir a herramienta de lazo vamos a ir a seleccionar aplicar máscara de capa yo aquí he elegido un color azul porque se diferencia mucho del amarillo como dije al principio vamos a la modo de vista nos aseguramos que está en superponer luego me voy al primer pincel número uno y luego le digo seleccionar sujeto para que me saque quien es el sujeto y quien es el fondo ahora la complejidad que tiene esta imagen es que el color uniforme el código de amarillo de los audífonos es el mismo del fondo por eso es que el fotosor se acaba de confundir ahora voy a la lupa signo más y muchas veces les va a pasar esto ya así que mucho ojo con esto el mismo código de color que está aquí al fondo es el mismo código de color del amarillo por eso acaba de borrar los audífonos hay que recuperarlo vamos acá a pincel número 3 y con signo más vamos a ir recuperando entonces el ejercicio básicamente es que ustedes me recuperen básicamente todos estos audífonos ya pero es algo que hago con la parte más pequeñita es decir esta tienes que darle asigno más y ir muy pero muy preciso acá tienes que hacer el círculo más pequeñito mira en uno estoy y recuperas y cuando estoy en este círculo vamos a dar una vueltecita acá otra vuelta y así vamos a ir ya y así si me he pasado por acá signo menos y afinamos bastante bastante esta selección la idea es que quede lo mejor posible signo menos entonces la idea es ir que nos vaya quedando esto la parte que confunde muchas veces es esta parte de acá arriba vamos acá voy a hacer un pequeño más grande acá signo más confunde un poco la parte de acá que no hallamos cuál es el fondo y cuál es el audífono ya miren acá ya me estoy confundiendo no sé cuál es entonces voy a signo menos tenemos que acercarnos bastante para saber quién es el fondo y quiénes son los audífonos ahí está y así sucesivamente voy cortando en la parte de acá vean de la pita de acá básicamente signo más vamos a lupa signo más acá vamos a darle un píxel quizás uno un píxel y puedo ir vean coloreando nada más acá voy a hacer otro pasón para acá y así sucesivamente ahí está ya va quedando también la parte de de las manos delicado tenemos que ir cortando esta parte de acá voy a ir con pincel ya tenemos que ir cortando ven cortando cortando haciendo lo más fino posible incluso meterme un poco por acá si fijan en esta parte de acá hace falta en los dedos parte de las uñas entonces hay que recuperar signo más y hay que recuperar esta parte de las uñas y dedos mira esto amarillo que está en las manos amarillentas va a quedar así pero no funciona muy bien porque para el efecto que vamos a hacer más adelante nos beneficia que estas manos estén como amarillentas al igual el pantalón aquí parece como un reflejo o un resplandor amarillo no va a funcionar para más adelante para un efecto que va a ser más adelante y acá también ojo acá estoy mostrándoles las partes que le va a quedar así como amarillente y como corregirlos me voy a signo pincel sino menos hay que ir corrigiendo esta parte de acá ya obviamente ustedes terminan acá también hay que tener cuidado con la suela signo más ya hay que recuperar esta parte de acá hay que ir recuperando toda esta parte de acá y estas serían las partes más importantes una vez que ustedes terminen toda esta parte acá yo hasta aquí lo voy a dejar porque si no el video se va a hacer muy largo esta parte es muy muy tardada ustedes tengan mucha paciencia y los cortes básicamente es lo que lleva más tiempo los efectos especiales normalmente lo hacemos en 3 minutos pero esto de los cortes lleva mucho tiempo una vez que terminen asegúrense de bajar acá y que diga acá no a capa con máscara de capa luego le dicen ok en mi caso yo le voy a decir cancelar pero ustedes le van a dar ok una vez que terminen sus cortes yo lo voy a cancelar porque no he terminado acá yo ya tengo esto cortado entonces voy a darle acá a eliminar porque yo ya lo guardé por ejemplo yo lo guardé en archivo png rápido ya la tengo acá les tiene que quedar así bien cortadito vamos vamos a suponer que a ustedes les queda así cuando ustedes le dan a ok en la seleccionada aplicar máscara de capa les va a quedar así de un solo golpe igual que el ejercicio anterior solo que acá les va a aparecer una máscara de capa blanco con negro les va a quedar acá y si ustedes quisieran guardar esta imagen para no volver a cortarla nunca más lo único que tienen que hacer es guardarla como archivo png rápido que quiere decir una vez que tú tengas cortada acá tu imagen y tu máscara capa aquí te va a aparecer blanco con negro lo único que tienes que hacer es ocultar el muro ocultar la capa blanca y te va a aparecer así los cuadros vacíos y qué tienes que hacer para guardar estimes bien cortadita y poder meter estimes en cualquier fondo que busqueras archivo exportar exportar rápida como png eso es lo que tienes que hacer le damos un clic acá a exportación rápida como png un clic izquierdo y te va a aparecer la caja donde vamos a escritorio y yo acá podría cualquiera harold png modelo le digo guardar y vean voy a volver a muro capa es más hasta voy a eliminar esto y ahora qué hago voy a archivo colocamiento incrustado voy a ir a mi escritorio acá y acá está harold png modelo vean a un principio nos podemos confundir vamos a pensar que tiene fondo blanco pero no lo tiene es un png que significa png que no tiene un fondo en sí vamos a darle colocar y ahí está no tiene ningún fondo y ahí está ahí está ahora a este le vamos a dar rasterizar y ahora vamos así va esto parte como les digo va a ser muy tardado así que tenga un poquito de paciencia ahora vamos a ir archivo colocamiento incrustado y vamos a ir a nuestra carpeta clase 1 vamos a ir a colocar el logo ahora si el logo aparece en primera capa va a tapar todo tanto el muro como el sujeto le doy enter el logo tiene que pasar por debajo del modelo en capas vean acá en capas el logo pasa por debajo lo que tengo que lograr yo acá es el efecto de que esto amarillo esta líneas amarillas tiene que pasar justamente por la mano esto va a ser la justificación de por qué las manos están amarillentas ya van a saber por qué porque voy a crear un efecto resplandor este logo que está acá de la academia es un png también porque está con un universo vacío le doy enter ahí está ahora mucha atención acá porque voy a crearle un resplandor amarillo a este logo ustedes van a poder colocarle resplandores a cualquier logo y a cualquier objeto png me dirijo a esta capa y voy a ir a la barra de funciones justo acá donde está el fx acá clic izquierdo y acá de todo estas opciones que están acá voy a elegir la que se llama sombra paralela que es la última doy un clic izquierdo y justo acá a ustedes les puede aparecer multiplicar y acá creo que va a aparecer en negro normalmente así aparece y esto creo que aparece en menos así creo que así les va a ir apareciendo la primera vez yo lo tenía ajustado porque te guarda los últimos cambios entonces que tenemos que hacer lo primero sería ir acá donde dice modo de fusión voy a ir al filtro acá filtro le digo normal luego esta caja de color doy un clic izquierdo justo en esa caja negra y si vea viajo con mi puntero con mi mouse hacia la fotografía aparece como un gotero lo identifican es como un gotero que succiona colores pero solo puede succionar un solo código es decir un color entonces vamos a darle clic izquierdo justo a esta barra amarilla para que la seleccione clic izquierdo ahí está ya seleccionó este código este código amarillo de este logo es este código entonces le digo ok y ahí está la amarilla colocada ya la está succionando ahora yo lo que quiero es colocarle una opacidad por ejemplo de un 50% digamos ángulo 90 grados la distancia tiene que ver con que si va a estar bastante abajo el resplandor o en medio ahora vamos a la extensión voy a colocarle acá y un tamaño vean ahí va extensión significa que tanto amarillo se va a ver y el tamaño de hasta donde se va a ver el reflejo vean por ejemplo yo les recomiendo que quede en un 60 acá lo voy a escribir 60 y acá un 190 digamos 190 acá podemos copiar estos mismos valores que tengo yo acá y por ejemplo en contorno si abro el filtro aparecen varios tipos de resplandor que yo podría colocar vean cual vamos a dejar el primerito que aparece con una línea diagonal a este este ruido lo que hace es que yo siento que arruina el reflejo así que este no lo tocamos ahora le decimos ok y ya tenemos nuestro resplandor lo interesante es que como este resplandor está amarillento tiene la justificación de por qué las manos se ven amarillas y también el pantalón se ve amarillento ahora lo que vamos a hacer es crear o colocarle acá un overlay me voy a colocar justo en la capa del muro lo selecciono muro se le selecciona me voy a ir archivo colocamiento incrustado y voy a colocar esto que parece como un cielo estrellado y una carretera brillando le digo colocar y lo que necesito como digo son las estrellas así que voy a bajar bastante la imagen y voy a empezar a subir ahí está bajo y vuelvo a estirar ahí está vamos a bajar un poquito más y estiro ahí está enter porque lo que quiero son las estrellas ¿por qué las estrellas empiezan a verse y por qué ya no se ve el muro? por orden de jerarquía recordemos que las estrellas están arriba del muro voy a colocarle acá estrellas no es necesario rasterizarlo así que a esta le voy a crear este es nuestro overlay ¿se recuerdan que hacemos con nuestro overlay? vamos a la herramienta de fusión fusiones pero mirad este no tiene un fondo negro ni de fuego ni son luces sí pero aparecen estrellas con color blanco y un fondo oscuro este es un azul así que voy a colocar acá modo fusión y probemos que se puede hacer con todo esto voy a decirle acá aclarar acá y vean ya se ven las estrellas pero no se ve lo azul pero realmente el muro es muy pero muy claro el muro este morado así que matémosle un poco el color a este morado para eso vamos a dejar una gran capa negra un color uniforme negro ¿qué pasaría si dejo un color uniforme negro encima del muro? así que vamos a ir a la otra que hemos aprendido hoy que se llama rellenos que está acá yo le digo media luna a veces entonces acá la izquierda y hasta arriba color uniforme porque este elige un solo código le damos acá donde dice color uniforme y vamos a elegir el negro le digo ok y aquí está la capa negra encima del muro mira ahora pero yo veo que acá volvió las estrellas azules no realmente vamos a ocultar esta para no confundirnos la damos al ojito y realmente lo que está pasando es que esta capa negra está apareciendo encima del muro si yo quito la selección de la capa negra ya aparece el muro normalmente ¿por qué aparece esto negro? porque la gran capa negra este color uniforme tapa todo el lienzo tapa todo todo el lienzo así que si yo por ejemplo selecciono acá le digo a pincel o por ejemplo borrador y empiezo a borrar vean aparece ya el muro el muro siempre está aquí abajo doy control z a continuación ahora ¿qué tengo que hacer con esta capa negra? o este color uniforme le vamos a colocar aquí un nombre color uniforme negro simplemente voy siempre esta zona de fusiones y acá donde dice opacidad le digo de 100% la vamos a bajar a un 60% me parece bien vean ya el muro le hemos matado la intensidad del color vamos a ver ahora solo activamos las estrellas vean activamos las estrellas y ya se ven las estrellas por acá vean se ve bastante bien el efecto incluso aquí se ve como azul y aquí ya no se ve el azul se ve bastante interesante este efecto y por acá vamos a ver la diferencia como estaba antes de colocar este color uniforme si yo quito el color uniforme vean se ve muy muy claro y las estrellas casi ya no se ven pero cuando le coloque el color uniforme con selecciono acá con el 60% de opacidad se ve bastante interesante el efecto y esto es el ejercicio que quiero que me manden como guardamolo archivo exportar y guardar para web porque es para redes sociales el lienzo le decimos guardar para web como sé que es para redes sociales para empezar aquí aparecen los tamaños 1080 y 1350 así creé este lienzo ahora me tengo que fijar acá cuánto pesa como dije primero colocan jpg colocan máxima un 100% bien pesa 1.37 a ustedes les puede variar el peso yo voy a bajarle la calidad a un 90 vamos a ver ya estamos en kilobyte ya que estamos en kilobyte ya sé que esto es ideal para redes sociales debe quedar así me voy aquí al signo menos y aquí hay un signo más signo menos para ver toda la fotografía ahí está todo está correcto le decimos guardar por ejemplo voy a decir escritorio y le pongo ejercicio 2 clase 2 le digo guardar y ya es todo ya esta voy a minimizarlo y acá estaría ya el ejercicio este me lo van a mandar por witranfer y también me van a mandar el editable ya saben cómo guardarlo es archivo guardar como le digo guardar en ordenador escritorio le digo editable ejercicio 2 le digo guardar me aseguro que está en photoshop guardar ok le doy acá y acá está el editable me van a mandar ustedes estos dos archivos por witranfer a través de whatsapp ya saben por dónde y quiero terminar la clase dándoles la entrega de las bodegas de imágenes por ejemplo me hacía una pregunta Harold de dónde puedo sacar esas imágenes que vamos a usar que son súper geniales bien copiemos lo siguiente pueden sacar una sublibreta pueden sacar un cuaderno y anotemos estas bodegas de imágenes que son sorprendentes vamos a ir a google abrimos y vamos a ir a buscar las palabras esta pixeles aquí creo que me equivoqué vamos a colocar estas se llama pixeles estas son se llaman bodegas de imágenes entonces vamos a ir acá dale click y acá puedo colocar por ejemplo la palabra café y vean aparecen bastantes fotografías de alto calibre ya vean acá son fotografías de alto calibre si a mí me gusta este tono de café de negros oscuros claro desenfoque que me encantan a mí estas fotografías puedo ir a ver el fotógrafo que está acá se llama michel le doy un clip acá y puedo ver todo su catálogo de fotografías en caso de que me guste el catálogo de él estas fotografías están sin derecho de autor puedo usarlas a mi antojo ya incluso las puedo vender voy hacia aquí hacia atrás pero yo solo puedo como descargo esta foto por ejemplo le digo acá donde se descarga gratuita voy al filtro y vean 5000 píxeles por 3000 para un banner de un metro por metro esto está una belleza de fotografía va a salir un banner y que les recomiendo yo que siempre lo descarguen en original en lo máximo acuérdense que cuando lo colocamos en un lienzo esto se va a ir adaptando y no pierde nada para nada la calidad pero yo coloco la palabra hamburguesa vean aparecen todos estos tipos de fotografías que muchas de estas fotografías yo sé que ustedes las han visto en redes sociales y de acá están sacando los diseños gráficos todos los elementos vean de acá están sacando muchas de las fotografías que vemos en restaurantes no son reales sino que de acá están sacando las fotografías o las que veamos en pedidos ya o las que vemos en muchos otros restaurantes ahora yo solo puedo sacar fotos no también videos donde está acá busquen este icono dice videos le damos un clic izquierdo acá y acá y acá están muchos también muchas muchas fotos por ejemplo aquí voy a colocar café y aparecen ya todos estos videos por ejemplo voy a dar un clic acá y yo sé que yo sé que en este video tutorial se va a ver quizás el video algo extraño pero créanme cuando ustedes entran a pixeles y vean este video es una belleza la calidad es sorprendente me voy acá acá vean ahora una recomendación aquí cuando ustedes entran al filtro Harry en qué calidad descargo estos videos yo te recomiendo en full hd 1920 y 1080 hasta acá Harry ¿por qué no descargo las máximas calidades hasta este último? aquí ya estás tocando casi el 4k por lo que no te lo recomiendo en caso que tu computadora solo tenga 8 de ram y no tengas tarjeta gráfica al descargar este video en sus máximas calidades este video te va a correr muy lento y se te va a trabar es más que suficiente esta calidad créemelo si tú tienes una mac tú tienes una computadora con una tarjeta gráfica de 1 giga con 16 de ram ah no en ese caso si bájatela en la original el video va a correr normal es una cuestión de capacidad de la máquina no tiene nada que ver ya el software de pixeles por eso es que te digo que si tienes una computadora de 8 de ram apuras penas corres y tu editor de video acá es suficiente 1920 por 1080 siempre le das a este botón descargar y empieza a descargar jalo dale a descargar para ver cómo se ve entonces vamos a ir acá le digo 1920 1080 ya lo marqué lo puedo marcar le digo a este botón descargar y ahí empieza jalo ese video tiene marca de agua no no tiene marca de agua tampoco las fotografías tienen marca de agua ahí está empieza a descargar en pocos segundos ya lo voy a tener y ahí está estos videos se llaman videos stock son muy usados para la televisión para dar a entender un mensaje de de video mientras uno está hablando este uno puede colocar estas imágenes bien pasemos a la siguiente bodea de imágenes en todo lo que me descarga este video su hermano gemelo o su hermano malvado de pixeles sería pixabay que ni siquiera han disimulado la copia ahora vean ya se me descargó el video si le digo abrir carpeta le digo abrir ya podemos ver el video vamos a esperar acá que me reproduzca en windows ahí está ya tengo el video vean aquí está la calidad impresionante aquí se me está como pixelando porque tengo muchas cosas abiertas pero a ustedes se les va a ver muy muy bien ahí está ya lo tengo realmente el video si lo vean así como con glitch con pixeles es porque tengo muchos software abiertos a usted en su caso no le va a pasar eso porque estoy grabando ahorita un video bien ahorita vamos a ir a pixabay es la siguiente bodea de imágenes por ejemplo lo coloco acá café y vean estas primeras imágenes son como pequeños anuncios así que no le hagan clic acá son todas estas imágenes las que puedo descargar pero a mí me gusta esta foto porque la veo de alta calidad vean la calidad es sorprendente demasiado tiene ya decoración de colores le digo acá este botón descargar y aquí están las calidades si en algún lado caso yo quiero descargar la máxima le digo descargar me va a pedir miren acá ya me la descargo pero muchas veces te va a pedir que metas tu correo gmail solo metas tu correo gmail y eso es todo veamos si tiene marca de agua acá le debemos abrir ya está no tiene ninguna marca de agua ya está esta foto la tengo en mi computadora ya ninguna marca de agua si vuelvo a colocar café acá vamos a ver aquí que hay un filtro o sea que hay varias formas de buscar le voy a decir acá videos y también tierra de videos y vean la calidad en lo que lo trae 4k está acá es sorprendente tiene videos hasta en 4k que puedo descargar pero como digo es más que suficiente estas calidades no sino que estas 1920 1080 o menos son suficientes para redes sociales ya yo lo puedo dar play entonces vamos a ir viendo nosotros los videos vean pero ¿cuál es la diferencia entre este y pixeles? ahorita vamos a ver vamos a colocar café doy enter y acá en el filtro vamos a ir a buscar donde dice ilustraciones aquí está la diferencia que también hay dibujos y son png que significa que no tienen fondo por ejemplo le doy la taza de café vean tiene el universo vacío de cuadritos le puedo descargar y lo puedo descargar como archivo png significa que no tiene fondos pero dice que también se puede descargar en gráfico vectorial svg ¿qué significa este svg y este gráfico vectorial? que me va a descargar este archivo me lo va a descargar en ilustrador más adelante vamos a descargar estos png svg gráfico vectorial porque son archivos de ilustrador ahora no te creo te lo baja en ilustrador si por ejemplo le voy a descargar a este y ahí está miren es un archivo ilustrador pero si yo descargo digamos este es un png es una imagen normal le doy descargar vean es una imagen normal que yo puedo ir a abrir y ahí está y no tiene fondos pero el de ilustrador por ejemplo cuando yo lo haga abre ilustrador y yo podría cambiar las colores de líneas estas azules por otro el café lo puedo cambiar este color el humo la forma de la taza la podría cambiar en ilustrador que se vea más ancha más larga eso va a ser impresionante eso lo vamos a hacer más adelante cuando estemos en ilustrador bien vamos a abrir otra pestaña para ver otra boda de imágenes la otra que le sigue se llama un pledge un pledge se coloca así lo podemos buscar así o un pledge está acá es la primera opción esta un pledge un pledge.com damos acá un clic izquierdo esta si es una boda solo de imágenes pero podemos colocar acá por ejemplo la palabra arte y porque coloco arte bajamos acá porque estos son anuncios porque esta se especializa más que todo en unos wallpapers impresionantes son imágenes que en google no van a aparecer sinceramente porque son muy escondidos y son imágenes leo aquí cargar más fotos son imágenes que tienen que ver con artístico vean acá tienen aparecen muchos colores algunos tienen unos tonos bien extraños son muy 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 artísticos por ejemplo le doy clic acá como se descarga acá está filtro y yo le puedo decir original en la máxima calidad de foto la verdad es que es muy buena para colocar en fondos y colocar textos por encima excelente ahora vamos a la última boda de imágenes esta tiene que ver con la mercadotecnia es decir acá me trae hasta en 8K de resoluciones estas son más groseras por decirlo así se llama wallpapers entonces entramos acá la interfaz es así por ejemplo acá puedo colocar cosas que están en tendencia por ejemplo en netflix acaba de de aparecer una nueva temporada de una serie que si es la casa de papel lo doy a buscar y vean me aparecen imágenes de alta calidad de bastante tamaño obviamente tú no tienes los derechos de usar estas imágenes pero quien va para las consecuencias es la interfaz no tú así que si puedes ocupar las imágenes básicamente todos los gráficos ocupamos imágenes de acá ahora si para descargar una imagen de estas por ejemplo le doy click acá para descargarla me voy a esta parte de acá donde dice descargar para tu pantalla le doy click para redes sociales esto es súper súper genial le puedo decir acá botón rojo fondo de pantalla de cultivo le doy un click y yo le puedo decir que quiero toda la foto así que vamos a ir acá me voy a los cubos y le estiro acá ahí está y después le digo haz click para descargar fondo y ahí está la foto tiene marca de agua vamos a ir a ver no, no tiene marca de agua y las calidades son sorprendentes Harold pero hace poquito estuvo de moda también el juego del calamar estará acá sí, claro que sí y también trae ilustraciones vean acá ilustraciones sorprendentes incluso fan art trae bastantes vean muy buenos y así a veces una serie de tendencia o de culto va a aparecer acá así que esto nos sirve a nosotros para la parte de marketing para el diseño gráfico para estarnos actualizando el diseño gráfico a las páginas o redes sociales bien, yo les dejo todas estas boas de imágenes más adelante les voy a entrar más cositas interesantes en lo que vamos avanzando entonces regreso para acá entonces les espero el archivo que es este básicamente les espero estos dos archivos que lo terminen cualquier consulta me la pueden hacer por whatsapp si hubiese algún problema extraño que ojalá espero que no me pueden hablar y puedo atenderlos de forma personalizada me dicen el error que tuvieron y de forma personalizada les voy a mandar un video a cada uno entonces hasta acá les dejo el video y dentro de poco viene la tercera clase que espérense que viene con todo